Amén, que Dios les bendiga. Les habla su hermano Emanuel Salazar. Yo hoy vengo con un nuevo vídeo sobre la Biblia de estudio para mujeres. Una Biblia la cual compré para mi mujer y la verdad es que no hemos tenido tiempo de verla en profundidad ni de poder ver lo que contiene y la queríamos ver y por eso vamos a hacer este vídeo para que también la puedan ver ustedes para ver qué les parece. Vamos a proceder a quitarle la tapa. Estoy grabando con un trípode el cual es muy flojo y tengo que agarrarlo porque si no se cae ya que el móvil también que está agarrando pesa mucho aquí está la caja y las características como pueden ver todo lo que contiene esta Biblia de estudio que dice que a ver si puedo agarrar bien el trípode contiene 6.400 notas de estudio 76 preguntas difíciles 66 devocionales con aplicaciones para la vida 66 introducciones y cronologías 630 enriquecedores estudios de palabras 100 profundos perfiles de personajes y 72 ensayos sobre la femineidad bíblica o sea que una Biblia como pueden ver bastante, bastante completa y aquí sería también por detrás todo lo que contiene vamos a proceder a enseñarla ya que no quiero hacer vídeos muy largos esto sería para dedicarla la dedicatoria árbol genealógico de la esposa del esposo Biblia de estudio para mujeres Reina Valera 1960 que es la Biblia que que utilizamos en mi iglesia y que más utilizamos los evangélicos ya que tengo Biblias como muchos saben de nueva versión nueva versión internacional nueva traducción viviente Dios habla hoy hay muchas pero a la que más siempre le hemos tenido más cariño ha sido a la Reina Valera 1960 aquí habría un estudio para mujeres cómo estudiar la Biblia no sé si lo estarán viendo bien ya que como he dicho este trípode es muy es muy bien deble pero bueno lo importante es poder ver la Biblia esto es tabla de pesos abre brilladuras aquí empezaría el Antiguo Testamento y aquí estaría el Génesis o sea es una Biblia que ya se ve que es muy completa con concordancia como pueden ver a ver si puedo ampliar un poco la cámara estudios estudios vamos a ir pasando un poco así esto está muy bonito por ejemplo aquí habla de de Tamar una viuda decidida y habla de su historia de las lecciones esto es bonito de la Biblia de las mujeres que que se hable de mujeres que que a pesar de que fueron mujeres pues que a lo mejor lo pasaron mal o fueron mujeres que tuvieron una vida difícil siempre siguieron hacia adelante luchando y prosperando en el Señor aquí estaría el Éxodo así es como empiezan los los libros también explica todo y aquí pues estudio de palabras que hay aquí otro estudio de Séfora por ejemplo y es una Biblia muy muy bonita una Biblia que es bastante grande como pueden ver con las hojas como emplateadas y es una Biblia que la verdad que ahora que estoy con una mano en el móvil y y estoy pasando las páginas y cogiéndola con una mano cuesta mucho es una Biblia que tiene que ser para casa porque es una Biblia muy pesada es una Biblia de estudio para tenerla en tu casa en tu mesa y y empezar a estudiarla aquí vamos pasando para que la vean así rápidamente para que más o menos pues hagan una idea de que tiene notas tiene estudios y es una Biblia pues que no es muy cara yo la conseguí en Vida Libros aquí en España en Madrid y la verdad que hay en esa página desde aquí la recomiendo esa página Vida Libros es una página que tiene las Biblias a muy buen precio libros a muy buen precio y la verdad que la mayoría de mi colección de Biblias o de libros pues son de ahí de Amazon y Vida Libros aunque también he comprado en alguna otra librería pero donde más he comprado ha sido ahí Vida Libros que creo que está en España está en Estados Unidos y en España la verdad que tiene unos precios muy muy buenos vamos a ir para el final a ver qué es lo que tiene mucha concordancia ya que es una Biblia ya que es una Biblia muy grande mapas y es una Biblia pues muy muy completa pues hasta aquí este este breve vídeo como ven una Biblia muy muy bonita para mujeres muy grande y pesada fíjense que yo tengo una mano larga y aún así es una Biblia muy muy grande que para las mujeres les va a ser de muchísima muchísima bendición viene con su caja y es una Biblia pues que se ve que que es muy buena y para las mujeres va a ser de mucha bendición sin más que Dios les bendiga mucho y hasta aquí este vídeo en el nombre de Jesús bendiciones para todos que Dios les bendiga